¿Me cobro bocas o me hago a distancia y me lo quito? Nos lo quitamos. ¿Hago ahí buena distancia? Definitivo. Amigos de Archivo Digital, muy buenos días. Estoy en el complejo administrativo. Le he pedido y me ha dado esta oportunidad Enrique Rojas, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima. Pues de platicar con él brevemente porque, pues ya sabe, las agendas están verdaderamente sabrosas para los funcionarios, sobre todo con esta pandemia que todavía muchos nos hacen el grandísimo favor de ir extendiendo. Quique Rojas, como todos te conocemos, te agradezco en principio, hemos de hacerle la aclaración a nuestro público que nos ve y nos escucha que tenemos una muy sana distancia. Sí, que quede claro. Sí, por eso no traemos ni él ni yo el cubrebocas, pero sí lo traemos en la mano y listo para eso. Quique, hay varias cosas que nos ha preguntado la gente. Bueno, todo esto de los programas que se tienen por parte de la CEDESCOL, en el Estado de Colima, que se venían realizando justamente al inicio del ciclo escolar, ¿en qué quedaron? ¿Qué hay para ellos? Estoy hablándote, por ejemplo, de uniformes escolares, de útiles escolares, en fin, estas cierres situaciones. Y sobre todo, pues ya no hay feria, ya no va a haber fiestas patrias. A ver, hazme un comentario así rapidito de todo ello, ¿no? Sí, bueno, comentar que ha sido interés del gobernador del Estado el que nosotros busquemos estar cerca de los sectores más vulnerables. Es nuestro trabajo, nuestra prioridad. No es secreto que la mayoría del presupuesto está enfocado a los temas de salud, pero el tema, el tema de desarrollo social, el caso particular que menciona los uniformes escolares, señalar que hemos tenido mucha comunicación con la industria del vestir, hemos tenido diálogo permanente, porque de alguna manera, o muy probablemente, el regreso a clases, pues no se dé, al menos en lo que queda de este año hasta el siguiente año, se ha dialogado con el señor gobernador. Puedo adelantar que el gobernador nos ha permitido como una especie de reactivación económica también, porque son muchas familias las que se meten en este tema de la elaboración de uniformes, nos ha permitido que arranquen la elaboración de uniformes en un porcentaje y que conforme vayamos viendo las fechas y la disposición financiera, vayamos viendo pues hasta dónde, hasta dónde se logra para entregarlos cuando se dé el regreso presencial a clases. Entonces, que quede claro que se está trabajando, que se está avanzando ya en ese tema administrativamente para generar las condiciones de que se empiecen a producir, que empiecen a fabricar los uniformes escolares, insisto, en un porcentaje a medida de reactivación económica, ya que no hay regreso por lo mismo presencial a clases. Entonces, yo celebro la exposición y la instrucción que nos dio el gobernador del Estado para mantener viva la posibilidad cuando hubiera sido muy fácil, no hay regreso a clases, se cancela el contrato, pero con mucha visión, con mucha visión es que se genera el poder continuar con este programa, insisto, en un porcentaje que se irá viendo conforme va pasando el desarrollo de las semanas, de los meses, hasta cuándo y hasta cuántos se mandan pues a fabricar para cumplir estas dos etapas, de que no se termine un programa que ha sido uno de los más exitosos de los programas sociales del gobierno del Estado, pero además tantas familias que se dedican en estas épocas a elaborar los uniformes. Quiero entender que definitivo hay trabajo para las costureras, por decirlo de esa manera, de la industria textil. Sí, los de la industria del vestir ya tienen el visto bueno para arrancar, estamos concluyendo el tema administrativo para que arranquen en un acuerdo que vaya siendo gradual. Estamos muy contentos, celebramos de que hoy tienen a partir de unos días trabajo, ese sector tan importante, muchas mujeres en sus casas que se dedicaban con las pequeñas empresas a producir uniformes, pero también que muchos de los niños, al menos los que más lo necesiten, tendrán como cada año un uniforme escolar. Ahora, Quique, no nada más son eso, el año escolar ya inició, el ciclo está caminando, ¿qué otros programas le puedes anunciar a nuestro auditorio? Hay diferentes temas que nosotros estamos muy atentos, seguimos siempre con un tema de mejoramiento de vivienda, nosotros estamos con materiales a muy bajo costo, subsidiados, nosotros estamos muy atentos, pues por ejemplo en el caso de Manzanillo con la tormenta, tenemos una solución del arquitecto estatal de estar muy al pendiente para tener la mayor presencia y poder ayudar de alguna manera. señaló un programa que está también próximo a arrancar que tiene que ver con crédito para mujeres. Están a punto de dar el banderazo, dándose el banderazo podremos entrar más a detalles, pero aquí voy, a pesar de las condiciones de la pandemia, a pesar de que la prioridad es que afinadamente el tema de salud, se está buscando cómo se continúa, cómo se continúa con los distintos programas y si logramos ya, que es prácticamente un hecho, el arranque de la elaboración de los informes y un tema que tiene que ver ahí con un crédito para mujeres que estamos próximos a anunciar, se viene aportando también a cierto sector una especie de reactivación económica. Yo celebro la visión y las instrucciones que nos da el Ejecutivo y el señor Gobernador para que nosotros operemos y que busquemos que la gran mayoría de apoyos y programas, busquemos los mecanismos para que continúen. Necesita uno de apoyo alimentario que también estamos en la etapa de que pueda detonarse en cualquier momento. Definitivo, tenemos un trimestre siguiente que no está tan cruel desde el punto de vista del Estado de Colima comparado con lo que sería lo que vemos e informó ayer el presidente de México. Está muy complicado el escenario pero tenemos un gobernador muy echado para adelante con una gran visión para que no bajemos la guardia. Tenemos la instrucción de estar atentos y haciendo no nada más lo que nos toca mucho más allá para que podamos cumplir con las expectativas de la población que cree en un gobierno del Estado y también para los que no creen pero que vean que hay un Ejecutivo estatal que ha girado instrucciones de que no dejemos solo la gente. Quien llame, quien venga a solicitar bueno es difícil venir pero pueden venir o que puedan hablar a los teléfonos de la CEDESCOL la página de ustedes la página de CEDESCOL ahí los pueden preguntar incluso en mis redes personales seguidos me preguntan y poco a poco cuando me voy leyendo voy dando respuesta o los voy turnando con algún funcionario para que les dé la atención que ellos se merecen. Quique Rojas muchísimas gracias un placer y seguimos adelante y un buen día. Amigos de Archivo Digital gracias hasta la siguiente transmisión.